Me voy liando un cigarrito porque de aquí a que termine y ustedes me puedo fumar un paquete Un paquete, vamos Bueno, ahí vemos el garitano y el débil luchando por la rampa Vamos, 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 concéntrate No, 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 no Bueno, ahí estamos Vamos a ver Uff, uff, uff Vamos a ver el débil Intentándolo, vamos a poner un poquito también ahí A arreglar la titanocerro Que no vas a ver como lo he bugeado No lo encuentra No encuentra el bug El tanocerro va a tener que ver vídeo, ¿no? Para ver el bug Que se me da muy bien Estos guardraíes se me dan muy bien Te doy concentración, ¿no? Jajajaja Jajajaja La titanocerro sigue buscando Y no lo encuentra ahí Hombre Dicen que yo lo he pasado buggeándolo Ahí está Ahí busca Una rampita ahí Parecía esa, ¿no? Ay, hay que se levanta el coche Jajajaja 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 Está muy bien El Garvin, ¿no? Por ahorita Garvin Está por ahí intentando entrar en una puerta Y la peña pasando del World Rai Jajajaja 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 Y Garvin, ¿qué no? Que no, que no Se va a reventar el adder Jajajaja Esto entra por coj*** Jajajaja Esto lo meto yo Me tienen que matar Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Ahora es el salto. Bueno, seguimos buscando. El troll, ¿no? Te podría decir. Vamos, que yo creo... Yo creo que claro. Deja ir a sentir. A ver, por aquí. A ver, quiere andar por aquí. Ahí, sí señor. El débil intentándolo... Como hay que hacerlo, como un campeón. Se sale mil veces, pero sigue. Y sigue. Y sigue. Así se consigue. Y una vez, y otra, y otra. Al final pasará como siempre, que se tiene que salir por el mundo. Para poder seguir la lista. Yo al campo de golf le estoy cuyendo el costillo, ¿eh? Bueno, no sé, ¿eh? Pero si quieres te fijas en mi canal, que estará subido el vídeo. Y ya veis cómo se hace. Todavía creo que no. Pero vamos, estoy en ello, estoy en ello. Estas cosas tan interesantes lo subo cuanto antes. Oh, eh, qué poético estoy hoy, ¿no? Vamos, vamos, débil. Esto me queda un ratillo. Todavía va a subirlo, seguro. Vamos, mientras ya estoy aquí entretenido viendo a vosotros intentándolo. Vamos allá, vamos, débil, concéntrate. Concentración, ponte un punto fijo. Ponte un punto fijo en la mente. Vamos. No, joder, pero no es eso. No digas eso, joder. Estoy intentando ayudar, hombre. Estoy intentando ayudarte. Así no llegamos a ningún lado, ¿eh? Basta poco. Así no, así no, así. Si no empiezo bien, no empiezo bien. No. Va a ver. Que le pone ahí al gaditano. Y el gaditano también parece que va bien. Pero es casi igual. Y el gaditano, eso es ahí, yo qué sé. Concentradito. Sin que nadie te ponga nervioso, claro, porque cuando hay uno ahí mirándote y tal, pues ya te pone más nervioso y te caes, tío. Es mi técnica, ¿no? No. Joder, tío. Venga ya. 20 minutos de carrera ya y la gente tirándose de los pelos joder tío, otra vez a punto tío, venga ya espectáculo de carrera vamos yo no sé cómo mi canal no tiene suscriptores sin trampa ni cartón el puto amo pues lo he hecho bien hombre lo he hecho bien lo he hecho bien, se lo estáis ahí comiéndose el coco, pero que va lo he hecho bien, me ha salido bien vamos, el débil ha visto dos o tres veces hasta donde ha llegado él pues yo he llegado un poco más adelante que es lo que le quedaba al débil un poco más adelante solo tío, no es que sea fácil, pero se hace ¿el qué? la siguiente creo que ya no va a jugar la siguiente ya va a jugar bueno señores casi 23 minutos ahí estamos y de los seis no me he intentado yo vamos allá vamos allá a tomar por culo coño claro que sí, acaba de entrar débil acaba de entrar débil 23 minutitos muy bien, muy bien está dentro del margen jejeje y ahora nada, tiene que entrar otro pues nada señores voy a cortar este vídeo también ya por aquí y seguimos esperando seguimos para bingo por favor jejeje un saludo